En el capítulo anterior, yo soy Beto Pasillas. Por 5 días estaré probando productos de colegas youtubers. Mezcal Alerón. Casi todo el mundo conoce a Los Polinesios. Costó $40 pesos en Leslie, Karen y Rafa. Adiós. Bueno, buenas, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien. Yo soy Beto Pasillas. Una disculpa porque mi casa va a estar un poco desordenada. ¿Qué onda, Conchita? Anda chupe, chupe mucho la lengua. ¿Ya no? ¿Lengua? Traigo chanclas como siempre. Quiero saber, o sea, lo que más he usado en los últimos meses ya. Chanclas. Yo he usado mucho chanclas a excepción de cuando me baño. En mi regadera me baño descalzo, no me baño con chanclas. Ando estrenando nueva aspiradora y aspiré todo porque estos gorditos tiran mucho pelo. A ver, a ver, a ver. Bueno, ahí unos cuantos pesos. Le puse el aspirador y le gustó, ¿eh? O sea, literalmente así. Y le gustó. Bueno, ahí tenemos cosas. Me anda cortando las uñas. Me compré esta libreta. Está bien chida, ¿eh? La neta. Aquí, amigos míos, voy a escribir mi primer libro. A ver, vamos a poner los anillos. Anillos, anillos. Ya no, ya no me queda, ya engordé los dedos. ¿Qué onda con eso? Vamos a ver a qué país voy a viajar algún día de estos. ¿Eh? Livia o Argelia. Algún día nos conoceremos. Otro día en el que vamos a probar productos de colegas youtubers. Esto me llegó por correo. Esto es lo que vamos a probar. Llegó muy fácil. Llegó en una bolsa de plástico. Dice plástico de nacimiento. Desagradable posición. Rey Palom. Todos saben quién es el Rey Palom. Bueno, no todos, pero muchas personas. Luisita comunica. Hoy vamos a probar tu ropa. Rey Palom. Pero antes, tengo hambre, amigos. Le voy a dar de comer a Tomás y a Conchita. Y también yo. Debo comer. Como vivo solo, ya no quiero gastar tanto dinero pidiendo comida a domicilio. Pues compré comida de esas congeladas. Vamos a comer picadillo de la cocina de mi jefa. Ya está hecho. Solamente lo pones en el sartén. Lo calientas y te lo comes. Muy bien. Vamos a preparar su comida. Un poquito de carnita. Claro que sí. Que les gusta mucho. Llevo ya unas semanas dándoles comida bar. Tiene frutas, verduras, carne cruda, huevo. Y la verdad es que los ando monitoreando. Les estoy haciendo cada dos meses. Bueno, primero chequees unos estudios de sangre para ver cómo estaban. Y en dos meses voy a estar monitoreándolos para ver cómo están sus niveles de todo. Más que nada Tomasito, que ya está viejito. Él está muy bien. Obviamente tiene ciertos detallitos porque es viejito como cualquier persona. Pero él es feliz. Comida, 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 comida. Este es tu cochismo. Y ese es tuyo por aquí. Muy bien. Me voy a calentar mi comida. Pero me dieron ganas de ir al baño. Y dije, oye, creo que no les he enseñado. Pues cómo va el baño, eh. Ya nomás. Epa. ¿Cómo estás? Puse estos cuadros. Es de un negocio aquí de Monterrey. Que se llama Relic. Con K. Los puedes encontrar en Instagram. Pues nada. Mi idea es poner aquí frases. Por ejemplo, aquí una frase de Clint Eastwood. Aquí una de Audrey Hepburn. En vinil. O sea, pegado ahí. En color blanco. Y una de Jack Nicholson. Por acá. Todavía no sé cuáles. Y bueno, ahorita me pongo a buscar. ¡Oh, sí! ¡Aleluya! Gracias. Cocina de mi jefa. Muchas gracias. A ustedes les encantó decirme que soy muy malo cocinando. Yo siempre lo he dicho. No soy bueno cocinando. Por eso mi comida favorita es un huevito con selticho. Porque se hace muy rápido y es muy delicioso. Y mira nomás. Se ve delicioso. No sé si en tu ciudad se usa mucho comer picadillo. O en tu país. Este es carne molida con papa, zanahoria y un buen sazón. Ahora lo que me falta es cocinar verduras. Esto es muy poco. O sea, solamente lo serví ahí el picadillo. Pues me lo como. Me gusta echarle salsita verde. Me gusta poner aguacate. No tengo aguacate. Pues ya comí. Delicioso. Pero... Ay, me lo comí todo. 500 gramos de picadillo. El producto del día de hoy, amigos míos. Así es. Luisito Comunica. Tiene una línea de ropa. Es una tienda en línea. Pero a veces también se pone en algunas ciudades. No me acuerdo cómo se llama. Pero a veces se ponen. Y bueno, yo pedí una playerita. La verdad es que me llegó muy rápido. Este es el paquete en el que te llega. Llegó en, ¿qué? ¿Dos días? Una cosa así. Yo estaba esperando otra cosa. Ni el chiste pensé que iba tan rápido. ¡Epa! Rojita. Claro que sí. Mira nomás. Buena etiqueta, ¿eh? Me gusta. Un rey palomo. El reypalomo.com Mira nomás. Me gusta, ¿eh? A ver. Yo pedí seguramente talla chica. Ah, no. Pedí talla mediana. Es importante. A mí me gusta pedir talla mediana. Porque luego nunca sabes. Como no me la puedo probar, prefiero que sea un poco más grande y se encoge. Me quede bien. Y si no, pues también me gusta acá el estilo aguadón. Aguadón. Es la básica. Es la sencillita. Mira nomás. Así. Toda roja. Tiene aquí el logo del rey palomo. Muy bien. Creo que, pues, tengo que ponérmela, ¿no? O sea, el punto es ponérmela y ver qué onda con la reseña. Aquí va. Y listo. ¡Eh! Me gusta mucho. La neta, sí me gusta un buen. Me queda cool. Yo pienso que me queda muy bien. La tela está muy ligerita. O sea, en serio, está ligera. Como me gusta a mí. Pues, una playera básica. El color rojo es un buen color. Creo que está cool. Está chida. Ahí para un día casualón. Lo combinas con unos buenos collares. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta, sí o no? No digan nada si sí les gusta. Eso. Muy bien. ¿Les gustó? La neta, vale la pena. Me costó $299 pesos, pero, pues, más el envío de $120, más los impuestos, $419 pesos. No es cualquier cosa. Yo sé que $400 pesos, sí, sí es algo de dinero. Pero creo que si eres fanático de Luisito, si quieres portar algo que tenga que ver con uno de tus ídolos, vale la pena. Ya les contaré si se encoge, si le pasa algo cuando la lave. Pero hasta ahorita, ¡10 de 10! Para los que no sepan, tengo otro canal de YouTube, aparte de este, que tiene mi nombre. ¿Cómo no van a saber de todo? Pues hay gente. ¿Tú crees que haya gente que no hay? Y más por este video. ¿Sabes qué es esto o no? Lo que tengo aquí. No. ¿No? No. Así nada, en absoluto. A ver. Esto lo vende un YouTuber. ¿Se te ocurre cuál? Lo conozco. El YouTuber mexicano con más suscriptores. Roberto Pasillas. Exacto. ¿Ya sacaste camisas? No, no, no. Es de Luisito Comunica. Qué chida. ¿Pagarías 400 pesos por ella? Sí. ¿Hay otros colores? Sí, hay más colores. ¿Ustedes quién es? Este otro YouTuber. Se llama el Águila Americana. Vamos a usar la aplicación que se llama Randonautica, para que chequen el video, no sé cuándo va a salir. Dicen que aparecen cosas siniestras, malevólicas, vamos a ponerla en la acción. Yo he visto muchos TikToks últimamente de la aplicación y en uno hasta se apareció en un muerto una maleta. Así que con este otro. Así es. Con eso me dices todo. Samuel cree en esto. Y las barbas. Haz su fiesta con Charmander, Pikachu, Ash Ketchum también. ¡Eh, qué chido! ¡Qué chido eso! Para que pases por tu bocita de dulces, fue pastel. Es mi primer fiesta. ¿Primer fiesta COVID? Es mi primer fiesta COVID. Sí, drive-thru. Fiesta drive-thru. Monterrey está muy de moda, ¿eh? Chinga mi mujer, nos hubiéramos formado aquí. ¡Hola tía! Si bien sordo agarrábamos el pedazo de pastel de la bolsita. Ok, el día de ayer ya no puse este espejo. Así que voy a aprovechar este momento para ponerlo. Estaría bien que estuviera algo como por aquí. ¿Qué opinas? ¿Te gusta? Yo creo que ahí queda perfecto. Creo que una vez más se va a necesitar el... Siempre se me da el nombre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Te ladro! ¡Te ladro! ¡Gracias! Ok, me la super bañé Hice las cosas rápido y sin pensar Lo importante es que el espejo ya quedó Ahí está, ahí tenemos unos gorditos durmiendo Claro que sí Eso ya quedó Me gustaría ir a alguna tienda a comprar más cosas que necesito Como por ejemplo, una maceta para esa planta Ahí no se ve, pero solamente tiene un plástico negro Y quiero una como esa Como esa que está ahí O como esta que está ahí Pues qué tal Si vamos, solamente que muevan a ustedes en el celular Te vienes tú en el celular ¡Vámonos! ¡Adiós! Ya llegué aquí a la plaza Me vas a acompañar a las tiendas Pero en el celular Ok, porque pues esta es una cámara muy grande Y me van a decir cosas ¡Vamos! ¡Vámonos ya! He llegado a H&M Home Me gusta mucho lo que tienen aquí Muchas de las cosas que tengo son de aquí Ya estoy viendo ahorita la maceta Bueno, yo digo maceta Vamos a encontrar cosas buenas Ok, mira Yo tengo como estas Pero ya chole, ¿no? Ya hay que cambiarle Y estoy viendo Me gusta esta Y me gustan estas dos Me hace como llevar esta Y esta Compré este Y también este Porque quiero poner aquí unas plantas Que tengo por ahí Y bueno, esta maceta Y esta maceta Y también esas cosillas Que va a estar bien chido Ese dorado queda perfecto Para mi cuarto Para ir a poner los collares ¡Uy! Y listo Hasta salí con sombreruco nuevo Claro que sí Este es igual El mismo modelo Que el que me dio Carito de cumpleaños Solamente que es un tono De color distinto Chécate este Traje de baño De regreso a casa No me gusta estar mucho tiempo En los centros comerciales Entonces ya Esta tienda y nos vamos Hace unas semanas Carito y yo Echamos aquí unas semillas Y creció en esto O sea, mi vecina Haya puesto aquí una suculenta A ver si le alcanzas a ver Pues ya está toda tapada Por estas plantas Entonces se me ocurrió Que voy a trasplantarlas Aquí ¿Qué opinas? ¿Te gusta la idea? ¿Dónde está Tomasito? Ven Tomasito Por favor No vayan a aplastar estas plantas Por favor ¿Sí, Conchi? Pues miren, el intento se hizo Tengo fe, espero que sí He visto que el sol les gusta Y el sol de Monterrey es fuerte No te voy a negar Que ya estoy cansado La verdad Ha sido un largo día Lo último es que voy a poner esto Aquí mero ¿Qué opinas? ¿Te gusta esto? Vamos a ver unos clavos Como este ¿Estará derecho? ¿No estará derecho? Esperemos que sí Amigos míos Esto fue todo por hoy Espero que te haya gustado muchísimo El día de hoy Pues pusimos a prueba O probamos La marca Rey Palomo Luisito Comunica Muy chida Muy cool Suscríbete a este canal Para que seamos más Y más Y más Y más Y más Y nos vemos mañana Ok Adiós Bye Chau